Salvador Rosic fue un renombrado actor cómico-dramático de cine y teatro español, que desde muy chico fue traído por sus padres a Buenos Aires, Argentina, donde se radicó definitivamente hasta su muerte. Abandonó sus estudios secundarios para ingresar en elencos hispanos donde actúa entre 1901 a 1907, incorporándose posteriormente al teatro argentino. En la época de origen del cine argentino innovó con su talento en algunas películas mudas dirigidas por el italiano Mario Gallo junto a figuras como Blanca Podestá, Eliseo Gutiérrez y Roberto Casaux, entre otras. En teatro integró y formó compañías con estrellas del momento como Florencio Parravicini y Luis Vitone, 1909, José Podestá, 1910, María Gámez, 1914, Roberto Casaux, Arsenio Meri, 1915 a 1916. Angelina Pagano, 1915, Alberto Valerini, 1917, y Camila Quiroga, 1918.